Bienvenidos, queridos oyentes de FM Cristiandad, a este espacio dedicado a rescatar los sermones del santo cura de Ars. En esta oportunidad, uno que trata sobre la esperanza. Amarás al Señor tu Dios. San Mateo, capítulo 21, versículo 37. Nos dice el santo cura. Cierto es, hijos míos, que San Agustín nos dice que aunque no hubiese cielo que esperar, ni infierno que temer, no por eso dejaría de amar a Dios, por ser Él infinitamente amable. Sin embargo, Dios, para que nos animemos a seguirle y a amarle sobre todas las cosas, nos promete una recompensa eterna. Cumpliendo dignamente tan bella misión, la cual constituye la mayor dicha que en este mundo podemos esperar, nos preparamos una eterna felicidad en el cielo. Si la fe nos enseña que Dios todo lo ve, que es testigo de cuanto hacemos y sufrimos, la virtud de la esperanza nos impulsa a soportar las penalidades con una entera sumisión a la voluntad divina, en la confianza de que por ello seremos recompensados eternamente. Sabemos también que esta hermosa virtud fue la que sostuvo a los mártires en sus atroces tormentos, a los solitarios en los rigores de sus penitencias y a los santos enfermos en sus dolencias. Sí, hijos míos, si la fe nos muestra a Dios presente en todas partes, la esperanza nos impulsa a realizar todo lo que consideremos agradable a Dios. Con la mira puesta en aquel ya eterna recompensa. Ya que esta virtud contribuye tanto a dulcificar nuestros males, veamos, pues, en qué consiste la bella y preciosa esperanza. Si nos es dado, hijos míos, conocer por la fe que hay un Dios que es nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Sumo Bien, que nos dio el ser para que le conozcamos, le amemos, le sirvamos y lleguemos a poseerle, la esperanza nos enseña que, aunque indignos de tanta felicidad, podemos esperarla por los méritos de Jesucristo. Para lograr que nuestros actos sean dignos de recompensa, se necesitan tres cosas a saber. La fe que nos hace ver a Dios como presente, la esperanza que nos hace obrar con la sola intención de agradarle y el amor que nos une a Él como a nuestro Sumo Bien. Sí, hijos míos, jamás llegaremos a comprender el grado de gloria que nos proporcionará en el cielo cada acción buena, si la realizamos puramente por Dios. Ni aún los santos que están en el cielo llegan a comprenderlo. De lo cual vais a ver ahora un ejemplo admirable. Leemos en la vida de San Agustín, que mientras este santo se disponía a escribir a San Jerónimo, para preguntarle qué expresiones podían mejor servirle para hacer sentir intensamente toda la extensión y grandeza de la felicidad que los santos disfrutan en el cielo, mientras siguiendo su costumbre ponía en la carta de la salutación, Salud en Jesucristo nuestro Señor, quedó inundada su habitación por una luz refulgente, tan extraordinaria que superaba en hermosura e intensidad a la del sol en su cénito, la cual luz despedía además el más delicioso de los perfumes. Quedó tan enajenado el santo que estuvo a punto de morir de gozo. Al mismo tiempo oyó que de aquellos fulgores salía una voz que le dijo, ¿Quieres preguntarme de qué términos hay que valerse para hacer sentir del mejor modo posible la felicidad de que gozan los santos? Has de saber, querido amigo, que es tan grande esta felicidad, supera tanto a lo que una criatura puede imaginar, que resultaría más fácil contar las estrellas del firmamento, recoger todas las aguas del mar en una redoma, sostener toda la tierra en tus manos, que no llegara a comprender la felicidad del menor de los bienaventurados del cielo. Me ha sucedido lo que a la reina de Zabá, juzgando ella por las voces de la fama, había formado un gran concepto del rey Salomón. Pero después de haber visto con sus propios ojos el orden admirable que reinaba en su palacio, la magnificencia sin igual, la ciencia y los extensos conocimientos de aquel rey, quedó tan admirada y sobrecogida que regresó a su tierra diciendo que cuanto se le había dicho era nada en comparación de lo que sus ojos habían visto. Lo mismo me ha sucedido respecto a la hermosura del cielo y a la felicidad de que gozan los santos. Creía haber penetrado algo de las bellezas que el cielo contiene y de la felicidad de que gozan los santos. Pues bien, has de saber que los más sublimes pensamientos que había podido concebir nada son comparados con la felicidad que constituye la herencia de los bienaventurados. Leemos en la vida de Santa Catalina de Sena, que esta santa mereció de Dios la gracia de ver en alguna manera la belleza del cielo y la felicidad de que allí se disfruta. Quedó tan sobrecogida que vino a caer en éctasis. Al volver en sí, preguntóle el confesor que era lo que Dios le había mostrado. Dijo la santa que el Señor le había hecho ver algo de la hermosura del cielo y de la dicha de que gozan los bienaventurados. Pero excedía tanto todo ello a lo que podemos nosotros imaginar que resultaba imposible dar la menor idea. Ya veis, pues, hijos míos, ¿a dónde nos llevan nuestras buenas obras si las hacemos con la mira de agradar a Dios? Ya veis cuántos son los bienes que la virtud de la esperanza nos hace desear y aguardar. Hemos dicho que la virtud de la esperanza nos consuela y sostiene en las pruebas que Dios nos envía. Tenemos de él y un gran ejemplo en la persona del santo Job. Sentado en el estercolero, cubierto de llagas de pies a cabeza. Había perdido a sus hijos, aplastados al derrumbarse su casa. Él mismo, desde su cama, hubo de refugiarse en el estercolero más miserable y hediondo, abandonado de todos. Su pobre cuerpo estaba lleno de podre. Su carne viva era ya pasto de los gusanos, a los cuales tenía que apartar con un tiesto. Se vio insultado por su misma esposa, que en vez de consolarle, se complacía en llenarle de injudias diciéndoles, ¿Ves? El Dios a quien sirves con tanta fidelidad. ¿Ves de qué manera te recompensa? Pídele que te quite la vida. A lo menos con ello, te verás libre de tantos males. Sus mejores amigos le visitaban solo para acrecentar sus dolores. Más a pesar del estado miserable a que estaba reducido, no dejo nunca de esperar en Dios. No, Dios mío, jamás dejaré de esperar en vos. Aunque me quitases la vida, no dejaría de esperar en vos y de confiar en vuestra caridad. ¿Por qué habré de desanimarme, Dios mío, y abandonarme a la desesperación? En cambio, confesaré en vuestra presencia mis pecados, que son la causa de los males que padezco, y espero que seréis vos mi salvador. Tengo la esperanza de que un día obtendré recompensa por los males que ahora experimento por vuestro amor. Aquí tenéis, hijos míos, lo que podemos llamar una verdadera esperanza. Por ella, a pesar de que el santo varón veía descargar sobre sí toda la cólera divina, no dejaba con todo de esperar en Dios. Sin examinar el motivo por que sufría aquellos males sin cuento, contentabase solamente con decir que sus pecados eran la causa de todo. Así vemos, hijos míos, los grandes bienes que la esperanza nos procura. Todos lo tenían por desgraciado. Solo él, tendido en el piso, abandonado de los suyos y despreciado de los demás, se siente feliz, puesto que pone en Dios toda su confianza. ¡Ah, si en nuestras penas, en nuestras tristezas y en nuestras enfermedades mantuviésemos siempre una tan grande confianza en Dios! ¿Cuántos bienes atesoraríamos para el cielo? ¿Cuán ciegos somos, hijos míos? Si en lugar de desesperarnos en nuestras penalidades, conservásemos aquel ya firme esperanza que junto con otros mil medios para merecer el cielo nos envía Dios, con cuánta alegría sufriríamos. Pero, me diréis, ¿qué significa esta palabra esperanza? Veámoslo. Esperanza es suspirar por algo que ha de hacernos dichoso en la otra vida. Es el deseo de vernos libre de todos los males de este mundo. el deseo de poseer toda suerte de bienes capaces de satisfacernos plenamente. Después que Adán hubo pecado y se dio lleno de tantas miserias, su gran consuelo era el pensar que no sólo sus sufrimientos le merecerían el perdón de los pecados, sino además le darían los bienes del cielo. ¡Cuánta bondad la de un Dios, hijos míos, al recompensar por toda una eternidad la más insignificante de nuestras obras! Mas para que merezcamos tanta dicha, quiere el Señor que depositemos en él una gran confianza, cual la que tienen los hijos para con sus padres, por ejemplo. Por esto vemos que en muchos pasajes de la Escritura toma el nombre de Padre a fin de inspirarnos una gran confianza. en todas nuestras penas, ya sean del alma, sean del cuerpo, quiere que recurramos a él. Promete socorrernos siempre que a él acudamos. Si toma el nombre de Padre es justamente para inspirarnos mayor confianza. Mirad de qué manera nos ama. por su profeta Isaías nos dice que nos lleva a todos en su seno. Es imposible que una madre olvide al hijo que lleva en sus extrañas. Y aunque cometiese tal barbaridad, os digo que yo no olvidaré al que pone en mí su confianza. quéjase de que no confiemos en él cual deberíamos y nos advierte que no depositemos nuestra confianza en los reyes y príncipes ya que saldrían fallidas nuestras esperanzas. y aún va más allá pues nos amenaza con su maldición si dejamos de confiar en él. Así nos habla por su profeta Jeremías maldito sea el que no pone en Dios su confianza y en otra parte nos dice bendito sea el que confía en el Señor. Recordemos que Dios hijos la parábola del hijo pródigo que Jesús nos propone con tanto amor a fin de inspirarnos una gran confianza en su bondad. Cierto padre nos dice tenía un hijo que le pidió la porción que de la herencia podía corresponderle. El padre se la entregó. El hijo abandonó a su padre se encaminó a un país extranjero y allí se entregó a toda suerte de desórdenes. Pasado algún tiempo sus excesos les redujeron a la más extrema miseria. Ya sin dinero sin recurso alguno había se contentado con alimentarse de lo que le sobraba a los cerdos pero ni aún eso le era permitido. Al verse agobiado por tantos males se acordó de que había abandonado a un buen padre que nunca le había negado favor alguno cuando en su compañía se hallaba. Entonces dijo para sí me levantaré y con lágrimas en los ojos iré a arrojarme a los pies de mi padre. es tan bueno que confío tendrá aún piedad de mí y le diré tierno padre mío he pecado contra el cielo y contra vos y no me atrevo a mirar ni a vos ni al cielo no merezco ser tenido por hijo vuestro. Seré feliz si os dignáis admitirme en el número de vuestros siervos. ¿Y qué es lo que hace aquel buen padre? nos dice Jesucristo que es precisamente el padre tierno a quien se refiere la parábola. En vez de aguardar a que el hijo vaya a arrojarse a sus plantas en cuanto le divisa se refiere la parábola en vez de aguardar a que el hijo quiera confesar sus culpas mas el padre no le deja hablar no hijo mío no me hables de pecados no pensemos en otra cosa que en alegrarnos y aquel padre bondadoso invita a toda la corte celestial a dar gracias a Dios por haber visto resucitado al hijo que creía muerto por haber recobrado al hijo que tenía por perdido para darle a entender cuanto le ama le ofrece de nuevo su amistad y le ofrece todos sus bienes pues bien hijos míos esta es la manera como recibe Jesús al pecador cuantas veces retorna a su seno le perdona y le restituye cuantos bienes el pecado le quitara al considerar esto quien de nosotros no abrigará la mayor confianza en la caridad de Dios y aun va mas allá ya que nos dice que cuando tenemos la dicha de dejar el pecado para amarle a él todo el cielo se regocija si la veis en otra página del evangelio veremos con que diligencia corre en busca de la oveja perdida al hallarla queda tan satisfecho que para evitarle el cansancio del camino se la carga sobre sus hombros mirad con cuanta indulgencia y bondad recibe a Magdalena veamos con que ternura la consuela y no solamente la consuela sino que la defiende contra los insultos de los fariseos mirad con cuanta caridad y con cuanto placer perdona la mujer adúltera ella le ofrece ofende y él mismo se constituye en su protector y salvador mirad su diligencia en salir al encuentro de la samaritana para salvar su alma va a esperarla junto al pozo de Jacob se digna dirigirle él primero la palabra para mostrarle toda su bondad y a pretexto de pedirle agua le da la gracia del cielo decirme hijos míos que razones podremos aducir para excusarnos cuando nos haga presente la bondad con que nos trató cuando nos convenza de lo bien que habríamos recibido si no hubiésemos determinado volver a él cuando no manifestase el gozo con que nos habría perdonado y restituido su gracia muy exactamente podrá decirnos ah desgraciado si has vivido y muerto en el pecado ha sido porque no quisiste salir de él mi afán de perdonarte era grande veamos queridos hijos como Dios quiere que acudamos a él con gran confianza en nuestras dolencias espirituales por su profeta Miqueas nos dice que aunque nuestros pecados sean más numerosos que las estrellas del firmamento que las gotas de agua del mar que las hojas de los bosques o que los granos de arena que circundan en el océano todo lo olvidará si nos convertimos sinceramente y nos dice también que aunque el pecado haya hecho a nuestra alma más negra que el carbón o más roja que la púrpura nos la volverá más blanca que la nieve nos dice también que arroja nuestros pecados en las profundidades del mar a fin de que no reaparezcan jamás cuánta caridad nos manifiesta Dios con cuánta confianza deberemos dirigirnos a él más qué desesperación la de un cristiano condenado cuando se dé cuenta de la facilidad con que Dios le habría perdonado si hubiese acertado antes a pedirle perdón decidme ahora hijos míos si al condenarnos no será por haberlo nosotros querido debemos decir que sí cuántos remordimientos de conciencia cuántos pensamientos saludables cuántos buenos deseos no habrá suscitado en nosotros la voz de Dios oh Dios mío cuán infeliz es el hombre al precipitarse en la condenación cuando tan fácilmente podría salvarse ay hijos míos para convencerlos de lo que acabo de decir no hay más que considerar lo que por nosotros hizo Jesús durante los 33 años que moró acá en la tierra os he dicho en segundo lugar que hasta con respecto a nuestras necesidades temporales hemos de tener gran confianza en Dios a fin de movernos a recurrir a él confiadamente en lo que se refiere a la necesidad del cuerpo nos asegura que velará por nosotros y así vemos que ha obrado grandes milagros para hacer que no nos falte lo necesario para vivir leemos en la sagrada escritura que alimentó a su pueblo por espacio de 40 años en el desierto con el maná que caía todos los días antes de salir el sol durante aquellos mismos 40 años los vestidos de los israelitas no se estropearon en lo más mínimo nos dice en el evangelio que no nos preocupemos por lo que se refiere a nuestro vestido o a nuestra alimentación contemplad dice las aves del cielo ni siembran ni cosechan ni almacenan nada en sus graneros mirad con qué solicitud las alimenta vuestro padre y no sois vosotros por ventura de mejor condición siendo como sois hijos de Dios gente de poca fe no os acongojéis pues por el cuidado de hallar lo que habréis de comer o con qué vestir vuestro cuerpo contemplad en cambio los lirios del campo ved cómo crecen y sin embargo ni trabajan ni tejen mirad no obstante el vestido con que se adorna os aseguro os aseguro que Salomón en todo el esplendor de su gloria jamás ostentó vestido semejante si pues concluye el divino salvador el señor es tan solicito en vestir una hierba que hoy existe y mañana es arrojada al fuego con cuanta mayor razón cuidará de vosotros que soy sus hijos buscad pues primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura mirad aún hasta donde quiere hacer llegar nuestra confianza cuando oréis nos dicen no digáis Dios mío sino Padre nuestro pues sabemos que el hijo tiene una confianza ilimitada en su Padre después de haber resucitado se le apareció a Santa Magdalena y le dijo anda ve a mis hermanos y diles de mi parte subo a mi Padre que es también el vuestro decidme hijos míos no habréis de convenir conmigo en que si somos tan desgraciados en este mundo proviene ante todo de que no tenemos en Dios la suficiente confianza hemos dicho en tercer lugar que hemos de concebir una gran confianza en Dios al experimentar cualquier tristeza cualquier pena o cualquier enfermedad es preciso hijos míos que esta gran confianza en el cielo nos sostenga y nos consuelen aquellas horas amargas ya que esto hicieron los santos leemos en la vida de San Sinforiano que al ser conducido al Bartirio su madre que le amaba verdaderamente en Dios se subió a una pared para verlo pasar y con toda la fuerza de sus pulmones clamó hijo mío hijo mío levanta tus ojos al cielo valor hijo mío que la esperanza en el cielo te sostenga valor hijo mío si el camino del cielo es difícil en cambio es muy corto animado aquel hijo por las palabras de su madre arrostró con gran intrepidez los tormentos y la muerte San Francisco de Sales tenía en Dios tanta confianza que parecía insensible a las persecuciones de que era objeto decía así a sí mismo toda vez que nada sucede sin permisión divina las persecuciones no son más que para nuestro bien leemos en su vida que en cierta ocasión fue vilmente calumniado a pesar de esto ni un momento perdió su ordinaria tranquilidad escribió a uno de sus amigos que una persona le acababa de avisar que se murmuraba de él en gran manera más esperaba que el Señor arreglaría todo aquello a gloria suya y para salvación de su alma simplemente se limitó a orar por aquellos que le calumniaban tal es hijos míos la confianza que debemos nosotros tener en Dios al hallarnos perseguidos y despreciados poseemos la prueba más inequívoca de que somos verdaderamente cristianos esto es hijos de un Dios despreciado y perseguido os decía hijos míos en cuarto lugar que si hemos de concebir una ciega confianza en Jesucristo quien jamás dejará de acudir a nuestro socorro al vernos atribulados si acudimos a él como un hijo acude a su padre debemos tener también una gran confianza en su santísima madre tan buena y tan solícita para socorrernos en nuestras necesidades temporales y espirituales y sobre todo en el primer momento de nuestra conversión a Dios si nos remuerda algún pecado cuya confesión nos causa vergüenza arrojémonos a sus plantas y tendremos la seguridad de que nos alcanzará la gracia de confesarlo bien y al mismo tiempo no cesará de implorar nuestro perdón como demostración de esto que hablo les mostraré un ejemplo admirable por cierto se comenta que cierto hombre durante mucho tiempo llevó una vida bastante cristiana para hacerle concebir grandes esperanzas de alcanzar el cielo pero el demonio que no piensa más que en nuestra perdición le tentó con tanta insistencia y tan a menudo que llegó a ocasionarle una grave caída habiendo al instante entrado en reflexión comprendió la enormidad de su pecado y propuso enseguida recurrir al laudable remedio de la penitencia mas concibió de su pecado una vergüenza tal que jamás pudo determinarse a confesarlo atormentado por los remordimientos de su conciencia que no le dejaban descansar tomó la resolución de arrojarse al agua para dar fin a sus días esperando con ello dar término a sus penas mas al llegar al borde de la orilla se llenó de temor considerando la desdiche eterna en que se iba a precipitar y volvió atrás llorando a lágrima viva rogando al señor se dignase perdonarle sin que se viese obligado a confesarse creyó poder recobrar la paz del espíritu visitando muchas iglesias orando y ejecutando duras penitencias pero a pesar de todas sus oraciones y penitencias los remordimientos le perseguían a todas horas nuestro señor quiso que alcanzase el perdón gracias a la protección de su santísima madre una noche mientras estaba poseído de la mayor tristeza se sintió decididamente impulsado a confesarse y siguiendo aquel impulso se levantó muy temprano y se encaminó a la iglesia mas cuando estaba a punto de confesarse se sintió más que nunca acometido de la vergüenza que le causaba su pecado y no tuvo valor para realizar lo que la gracia de Dios le inspirara pasado algún tiempo tuvo otra inspiración semejante a la primera fue de nuevo a la iglesia mas allí su buena acción quedó otra vez frustrada por la vergüenza y en un momento de desesperación hizo el propósito de abandonarse a la muerte antes que declarar su pecado a un confesor sin embargo le vino el pensamiento de encomendarse a la Santísima Virgen antes de regresar a su casa se fue a postrar ante el altar de la Madre de Dios allí hizo presente a la Virgen Santísima la gran necesidad que tenía de su auxilio y con lágrimas en los ojos la conjuró a que no le abandonase cuanta bondad la de la Madre de Dios cuanta diligencia en socorrer a aquel desgraciado aún no se había arrodillado cuando desaparecieron todas sus angustias su corazón quedó enteramente transformado se levantó lleno de valor fue al encuentro de un sacerdote al que en medio de un río de lágrimas confesó todos sus pecados a medida que iba declarando sus faltas le pareció que se quitaba de encima el gran peso de su conciencia y después declaró que al recibir la absolución experimentó mayor contento que si le hubiesen regalado todo el oro del mundo ay hijos míos cuál habría sido la desgracia de aquel pobre si no hubiese recurrido a la Santísima Virgen indudablemente ahora se abrazaría en el infierno si hijos míos en todas nuestras penas sean del alma sean del cuerpo después de Dios hemos de concebir una gran confianza en la Virgen María veamos otro ejemplo el cual hará nacer en vosotros una tierna confianza en la Santísima Virgen sobre todo cuando querráis concebir grande horror al pecado el bienaventurado San Ligorio refiere que una gran pecadora llamada Elena acertó un día a entrar en un templo y la casualidad o mejor dicho la providencia que todo lo dispone en bien de sus escogidos quiso que oyese un sermón que estaba predicando sobre la devoción del Santo Rosario quedó tan bien impresionada con lo que el predicador decía acerca de las excelencias y saludable fruto de aquella santa devoción que sintió deseos de poseer un rosario terminado el sermón fue a adquirir uno pero durante mucho tiempo tuvo mucho cuidado en ocultarlo para que no se burlasen de ella comenzó a rezar cada día el rosario pero lo hacía sin gusto y con poca devoción pasado algún tiempo la Virgen hizo que experimentase tanta devoción y placer en aquella práctica que no se cansaba de ella aquella devoción tan agradable a la Santísima Virgen le mereció una mirada compasiva la cual le hizo concebir un tan grande aborrecimiento y horror de su vida pasada que su conciencia se transformó en un infierno y la inquietaba sin descanso día y noche noche y día desgarrada continuamente por sus punzantes remordimientos no podía ya resistir a la voz interior que le presentaba el sacramento de la penitencia como el único remedio para conseguir la paz por ella tan deseada la paz que había buscado infinitamente e inútilmente en todas partes aquella voz le decía que el sacramento de la penitencia era el único remedio a los males de su alma invitada por aquella inspiración empujada y guiada por la gracia fue a echarse a los pies del ministro del señor al que descubrió todas las miserias de su alma es decir todos sus pecados se confesó con tanta contrición y con tanta abundancia de lágrimas que el sacerdote quedó admirado en gran manera no sabiendo a qué atribuir aquel milagro de la gracia acabada la confesión Elena fue a postrarse ante el altar de la santísima virgen y allí penetrada de los más vivos sentimientos de gratitud exclamó virgen santísima es verdad que hasta el presente he sido un monstruo más vos con el gran poder que tenéis delante de Dios ayudadme a corregirme desde ahora propongo emplear el resto de mis días en hacer penitencia desde aquel momento y de regreso ya a su casa rompió para siempre los lazos de las malas compañías que hasta entonces le habían retenido en los más abominables desórdenes repartió todos sus bienes a los pobres y se entregó a todos los rigores y mortificaciones que inspirarle pudieron el amor a Dios y el gran remordimiento a causa de sus pecados para que quedase premiada la gran confianza que aquella mujer había depositado en la Virgen María en su última hora se le aparecieron Jesús y la Santísima Virgen y en sus manos se entregó su alma hermosa purificada por la penitencia y las lágrimas de manera que después de Dios fue a la Santísima Virgen a quien debió aquella gran penitente su salvación veamos ahora otro ejemplo no menos admirable de confianza en la Virgen María y que manifiesta cuan presta está la Santísima Virgen para ayudarnos a salir del pecado se cuenta que hubo un joven a quien sus padres educaron muy bien más tuvo la desgracia de contraer un mal hábito el cual fue para él una fuente inagotable de pecados conservando aún el santo temor de Dios y deseando renunciar a sus desórdenes hacía a veces algún esfuerzo por salir de su triste estado más el peso de sus vicios le arrastraba de nuevo detestaba su pecado y a pesar de ello caía cada momento viendo que de ninguna manera podía corregirse se desanimó y determinó no confesarse más al ver su confesor que no se presentaba en el tiempo acostumbrado intentó un nuevo esfuerzo para devolver a Dios a aquel ya pobre alma se fue a entrevistar con él en un momento en que estaba trabajando solo aquel desgraciado joven al ver llegar al sacerdote prorumpió en gritos y lamentaciones ¿qué te pasa amigo? le preguntó el sacerdote oh padre estoy condenado veo muy claro que nunca podré corregirme y he resuelto abandonarlo todo ¿qué es lo que dices amigo mío? al contrario me consta que si quieres hacer lo que ahora voy a indicarte te enmendarás y alcanzarás el perdón ve al instante arrojarte a los pies de la Santísima Virgen para implorarle tu conversión y después ven a verme el joven se fue al momento a postrarse las plantas de la Virgen María y regando el suelo con sus lágrimas le suplicó que tuviese piedad de un alma que tanta sangre le había costado a Jesucristo su divino hijo y que el demonio iba a arrastrar al infierno al momento sintió nacer en su pecho una confianza tal que a su impulso se levantó y fue a confesarse se convirtió sinceramente sus malos hábitos fueron destruidos radicalmente y sirvió a Dios durante el resto de su vida hemos de convenir pues en que si permanecemos en pecado es porque no queremos valernos de los medios que la religión nos ofrece ni recurrir con confianza a nuestra bondadosa madre que siempre se apiada de nosotros como se ha apiadado de todos los que acudieron a ella os he dicho en quinto lugar que la virtud de la esperanza nos induce a ejecutar nuestras acciones con la única mira de agradar a Dios y no al mundo hemos de comenzar a practicar tan hermosa virtud al despertarnos ofreciendo con amor y fervor nuestro corazón a Dios pensando en la magnitud de la recompensa que mereceremos durante el día si todo lo que en él lo hacemos solamente para agradar a Dios decirme hijos míos si en todas nuestras obras acertásemos a pensar siempre en la magnitud de la recompensa que Dios nos tiene reservada por la menor de nuestras acciones cuáles no serían nuestros sentimientos de respeto y veneración a Dios nuestro Señor con qué pura intención daríamos nuestras limosnas pero me diréis al dar una limosna siempre lo hacemos por Dios y no por el mundo sin embargo hijos míos estamos muy satisfechos de que nos vean los demás de que nos alaben y hasta nos complacemos en referir nuestros actos de generosidad en lo íntimo de nuestros corazones nos sentimos halagados pensando en nuestras liberalidades y nos aplaudimos a nosotros mismos en cambio si aquella hermosa virtud adornase nuestra alma solo buscaríamos a Dios ni el mundo ni nosotros mismos entrarían para nada y no es extraño hijos míos que realicemos con tanta imperfección nuestras buenas obras es que no pensamos en la recompensa que Dios nos tiene reservada si las practicamos solo por agradarle al dispensar un favor a alguien en vez de ser agradecido nos paga con ingratitud si tuviésemos la hermosa virtud de la esperanza quedaríamos satisfechos pensando que el premio que Dios nos dará será mucho mayor nos dice San Francisco de Sales que si le presentasen dos personas a pedir un favor y él solamente pudiese favorecer a una escogería la que a su juicio hubiese de ser menos agradecida ya que así su mérito ante Dios sería mucho mayor el santo rey David decía que todo lo hacía en la santa presencia de Dios como si al momento hubiese de ver juzgada su obra y recibir la recompensa por lo cual hacía siempre bien lo que realizaba solo por agradar a Dios en efecto los que están falto de la virtud de la esperanza todo lo hacen por el mundo para hacerse amar o apreciar y con ello pierden toda recompensa decimos que nuestras penas y enfermedades hemos de concebir una gran confianza en Dios nuestro Señor aquí es precisamente donde Dios se complace en poner a prueba nuestra confianza leemos en la vida de San Elciardo que los mundanos se burlaban públicamente de su devoción y los libertinos la tomaban como cosa de broma Santa Delfina le dijo un día que el desprecio que hacían de su persona recaía también sobre su virtud ¡ay! le respondió llorando el Santo cuando pienso en lo que Jesucristo padeció por mí me siento tan impresionado que aunque me quitaran los ojos no hallaría palabras para quejarme fijo mi pensamiento en la grande recompensa que está preparada a los que padecen por amor de Dios aquí está toda mi esperanza y lo que me sostiene en mis penas y ello es muy fácil de comprender que es en efecto lo que podrá consolar a una persona enferma sino la magnitud de la recompensa que Dios le tiene preparada en la otra vida leemos en la historia que un predicador debiendo predicar en un hospital escogió por asunto los sufrimientos expuso como los sufrimientos sirven para atesorar grandes méritos para el cielo e hizo resaltar lo agradable que es a Dios una persona que sabe sufrir con paciencia en dicho hospital había un hombre enfermo que desde hacía muchos años estaba padeciendo mucho pero por desgracia quejándose continuamente por lo que oyó en aquel sermón comprendió el gran tesoro de bienes celestiales que había perdido y terminado el sermón se puso a llorar y a dar extraordinarios gemidos lo vio un sacerdote y le preguntó por qué mostraba tanta tristeza advirtiéndole que si era porque alguien le había causado aquella pena él era el administrador y podía hacerle justicia aquel infeliz contestó oh no señor nadie me ha hecho mal alguno yo mismo soy quien me he dañado como le preguntó el sacerdote ay señor después de sufrir durante tantos años cuantos bienes he perdido con los cuales hubiera merecido el cielo si hubiese sabido llevar la enfermedad con paciencia ay cuan desgraciado soy yo que me consideraba tan digno de lástima si hubiese comprendido la realidad de mi estado sería la persona más feliz del mundo así es queridos hijos cuántas personas hablarán de la misma manera a la hora de la muerte siendo así que sus penas sufridas con ánimo de agradar a Dios les hubieran ganado el cielo ahora en cambio usando mal de ellas solo sirven para su perdición a una mujer que desde mucho tiempo se hallaba sepultada en una cama sufriendo horribles dolores y que a pesar de ello parecía estar enteramente satisfecha habiéndosele preguntado qué era lo que le animaba a mantenerse tranquila en un estado tan digno de compasión contestó lo siguiente al pensar que Dios es testigo de mis sufrimientos y que por ello me premiará por una eternidad experimento una alegría tal sufro con tanto placer que no cambiaría mi situación por todos los imperios del mundo ya veis pues hijos míos como los que tienen la dicha de adornar su corazón con esta hermosa virtud logran pronto cambiar sus dolores en delicias queridos hijos al ver en el mundo a tantas personas desgraciadas maldiciendo su existencia y pasando su vida en una especie de infierno perseguida siempre por la tristeza o la desesperación pensemos que tales desgracias provienen de no poner en Dios su confianza y de no considerar la gran recompensa que en el cielo les espera leemos que Santa Felicitas temiendo que el menor de sus hijos no tuviese ánimo para arrostrar el martirio le dijo a grandes voces hijo mío levanta tus ojos al cielo que será tu recompensa un solo momento y habrán terminado tus sufrimientos tales palabras salidas de la boca de una madre fortalecieron de tal manera a aquel pobre hijo que con indecible alegría entregó su pequeño cuerpo a los tormentos que los crueles verdugos quisieron hacerle padecer nos dice San Francisco Javier que estando en un país salvaje hubo de soportar todos los padecimientos que a aquellos idólatras se le ocurrió infligirle sin recibir consuelo alguno pero tenía puesta de tal manera su confianza en Dios que mereció el auxilio divino de una manera visible Jesucristo para darnos a entender cuánto debemos confiar en Él y cómo hemos de pedirle siempre sin temor alguno todo lo que necesitemos ya sea para el alma o ya sea para el cuerpo nos dice en su evangelio que un hombre fue durante la noche a pedir tres panes a un amigo suyo para darle comer a un huésped recién llegado el otro le contestó que estaban acostados él y sus hijos y que no los incomodase pero el primero insistió en su petición diciendo que carecía de pan para ofrecer a su visitante al fin el otro accedió a darle lo que pedía no porque fuese su amigo sino para librarse de hombre tan importuno de lo cual concluye Jesucristo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá y tened la seguridad de que todo cuanto pidierais al padre en mi nombre os será concedido en sexto lugar les diré que nuestra esperanza debe de ser universal es decir hemos de acudir a Dios en todo cuanto pueda acontecernos si estamos enfermos pongamos en él toda nuestra confianza pues tantas dolencias curó mientras estuvo en este mundo y si nuestra salud ha de ser para su gloria o para la salvación de nuestra alma podemos estar seguros de obtener y si por el contrario la enfermedad nos ha de ser más ventajosa nos concederá las fuerzas necesarias para sufrirla con paciencia a fin de recompensarnos en la eternidad si nos hallamos en algún peligro imitemos a los tres niños que aquel rey hizo arrojar en el horno de Babilonia pusieron de tal manera su confianza en Dios que el fuego no hizo más que quemar la cuerda que lo sujetaba de modo que se paseaba en el medio de la hoguera como en un jardín de delicias nos sentimos tentados hijos míos confiemos en Jesucristo y no vamos a sucumbir este tierno salvador nos mereció la victoria en nuestras tentaciones permitiendo que el demonio le tentase a él acaso nos dominará algún mal hábito y tememos no poder salir de él confiemos únicamente en Dios ya que él nos ha merecido toda clase de gracias para vencer al demonio así lograremos hallar consuelo en las miserias que son inseparables de nuestra vida más atended a lo que nos dice San Juan Crisóstomo para merecer tales consuelos no hemos de dejarnos llevar de la presunción poniéndonos voluntariamente en peligro de pecar nuestro Señor no nos ha prometido su gracia sino a condición de que por nuestra parte hagamos todo lo posible para evitar el peligro de caer además hemos de procurar no abusar de la paciencia divina permaneciendo en el pecado bajo el pretexto de que Dios no dejará de perdonarnos aunque dilatemos nuestra confesión no mucho cuidado hijos míos ya que mientras estamos en pecado corremos el más serio peligro de precipitarnos en el infierno aparte de que cuando hemos permanecido voluntariamente en el pecado es muy dudoso que nuestro arrepentimiento a la hora de la muerte haya de obtenernos la salvación ya que a la hora en que espontáneamente pudimos salir del pecado permanecimos en él ah desgraciado de nosotros como nos atrevemos a permanecer en pecado cuando ni por un minuto tenemos nuestra vida asegurada acaso no nos dice el Señor que vendrá cuando menos lo sospechemos digo pues que si bien no hemos de abusar de la esperanza tampoco debemos desesperar de la misericordia divina ya que la misma es infinita es la desesperación un pecado mayor que todos cuantos podemos haber cometido pues por la fe sabemos que Dios no nos ha de negar el perdón pero si acudimos a él con sinceridad la magnitud de nuestros pecados no debe engendrar en nosotros el temor de que se nos niegue el perdón pues todos ellos comparados con la misericordia de Dios son menos que un grano de arena al lado de una montaña si Caín después de haber muerto a su hermano hubiese pedido perdón a Dios podría haber estado seguro de alcanzarlo si Judas se hubiese arrojado a los pies de Cristo para suplicarle el perdón Jesucristo le habría perdonado su culpa como a San Pedro más para terminar queréis saber por qué permanecemos tanto tiempo en pecado y nos inquieta tanto el momento en que habremos de acusarnos de él él yo es hijos míos a causa de nuestro orgullo si poseyésemos una verdadera humildad no estaríamos nunca en pecado ni veríamos con temor la hora de acusarnos pidamos a Dios el menosprecio a nosotros mismos y temeremos el pecado y lo confesaremos tan pronto lo hayamos cometido y concluyo diciendo que hemos de pedir a Dios con frecuencia esta hermosa virtud de la esperanza la cual nos impulsará siempre a ejecutar nuestras acciones solo con el ánimo de agradar a Dios procuremos no desesperar nunca ni en las enfermedades ni en cualquier otra tribulación pensemos que todos ellos son bienes que Dios nos envía para merecernos una eterna recompensa la cual os deseo San Juan Bautista María Vianey el santo cura de As de las hermos Gracias por ver el video.